Bueno pues nada, muchísimas gracias por estar a estas horas de un viernes aquí para escucharme. Espero que cuando terminemos la charla os haya merecido la pena el ratito que vamos a estar aquí. Mi idea es que hagamos una reflexión sobre trayectorias profesionales. Os voy a contar la mía y como ha ido yendo toda mi trayectoria y la idea para que no hacéis la mítica charla y venir aquí a hablaros de mi libro y de mi vida y daros esto todo y que digáis a mi que me importa. Pues la idea es un poco diferente, vamos a hacer como una especie de juego RPG, vamos a ir pasando por niveles y ganando puntitos y nada, pues eso, empezamos. Como todo juego, pues lo primero es la creación del personaje, yo soy Andrea Magal, soy natural de un pueblo al sur de Santiago que se llama La Estrada, que está por ahí en su pintito amarillo. Ahora mismo estoy viviendo aquí en Coruña, pues ya no llevo a... o sea, soy millenial pero los chistes de Boongas todavía no tienen nada. Y nada, pues eso, soy una chica normal y corriente con hobbies bastante normales también. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con temas artísticos, con dibujar, hacer proyectos de manualidades y todo, montar legos y todo este tipo de cosas. También soy un fan de leer, me gusta mucho la ciencia ficción y también pues interactuar así romántico en algo también me va. Y por último, pues uno de mis hobbies y cosas que me gustan, pues son el tema de los videojuegos y tanto jugarlos como también verlos y, pues bueno, en mi casa en Twitch está como 24 horas en bucle o lo que sea. Vale, pues esa soy yo. Y es mi personaje. Y luego, por otra parte, pues el tema de los niveles. Entonces, durante la charla de hoy vamos a pasar durante cuatro niveles, que son estos que veis aquí. Y durante los niveles, pues vamos a ir ganando puntos, ¿no? Hay tres categorías, por un lado está el conocimiento, aquellas cosas que aprendemos, habilidades que bien pueden ser programas, herramientas o habilidades, pues más la parte técnica y por último, pues la parte de experiencia, que serían, pues eso, un poco las soft skills y la parte, pues en general de experiencias mentales. Vale, pues nada, empezamos por el primer nivel, que es el nivel de tutorial, es ir más fácil y vamos a ir. Vale, pues nada, mi experiencia vital y profesional y educativa, pues empieza yendo al cole. Yo fui a un cole público, nada de coles privados, ni internados en Suiza, ni nada así, súper fancy. Fui al cole público de mi pueblo, allí estudié, pues primero, conseguí mis primeros puntitos de conocimiento y nada, un nivel muy facilito. Y nos vamos al siguiente, está hasta aquí todo fácil. Como siguiente pantalla de nivel, pues me tocó ir al instituto, a secundaria, también fui al Instituto Público de mi pueblo y nada, ahí me tocó tomar mi primera decisión, ¿no? Ir por letras, ir por ciencias, bueno, al final a mí se me daba mejor, pues los martes y la parte de dibujo técnico, entonces decidí hacer el bachillato científico-tecnológico y ir por ahí. Bien, esa fue la primera decisión y veréis que hablo muchas veces de tomar decisiones y elegir caminos. Vale, gané los siguientes puntos de educación durante la secundaria y el bachillerato y aquí sí que tocó la primera gran decisión que nos encontramos todos en nuestra trayectoria educativa y profesional. Vale, pues nada, una vez terminado el bachiller, ya os imagináis, pesadillas con selectividad, pensad qué vas a hacer con tu futuro, ¿no? Bueno, como yo era la niña que sacaba buenas notas, pues después de bachiller, pues tocaba ir a la universidad y elegir carrera. FP no era una opción, no sé si a vosotros nos pasó en algún momento, pero para mí, ahora que lo pienso, me parece una tontería muy grande, pero como tenía buenas notas, tenía que estudiar una carrera. Entonces, bueno, ahí estaba yo con tener que tomar las decisiones, mi madre encima, volviéndose loca porque se pasaban los plazos, ya había hecho selectividad y aún no sabía qué iba a hacer con mi vida. Entonces, nada, estuve investigando cuáles eran las posibilidades y mi balanza estaba entre hago arquitectura, que me gusta porque tiene dibujo técnico y porque hay mucha parte de diseño, o una ingeniería, que era un poco lo que desde casa conocían, una ingeniería mejor. Entonces, nada, estuve investigando las posibles ingenierías que había y descubrí diseño industrial, que hasta aquel momento yo no sabía ni que existía. Entonces, nada, investigué y tenía una vecina que lo estaba haciendo, me estuvo contando y entonces, pues nada, al final, entre lo que ella me contó, lo que vi por internet, que era ser diseñadora industrial, dije, ya está, esta es la mía, voy a ser diseñadora industrial. Claro, esto suena muy bonito, pero yo no tenía ni idea de lo que suponía ser ingeniero industrial, ni a qué se dedicaba un ingeniero industrial. Entonces, bueno, ahora, como haciendo así recap de la trayectoria, pues es un error y creo que es algo que si tenéis a gente que esté terminando bachiller y que tenga que tomar esta decisión, es muy importante que le digáis que se entere primero antes de elegir una carrera que va a hacer después. Entonces, bueno, nada, en ese momento a mí me daba igual. Yo estaba en esta fase del videojuego, lo que venía después, no tenía ni idea, así que mi objetivo era, yo tengo que ir a elegir una carrera y hacerla, y sacarla a mejores notas y continuar al siguiente. Vale, pues nada, siguiente nivel. Hemos pasado el tutorial, hasta el cito fácil, puntos de conocimiento, nada. Nos vamos al siguiente, que es la etapa de descubrimiento, donde ya empieza a ponerse así un poco más entretenida la cosa. Pues aquí estaba yo, llegando a una maravillosa ciudad llamada Ferrol, donde estaba la Escuela de Diseño Industrial, y pues aquí ya empezamos a ganar puntos de experiencia. Estaba solo en una ciudad diferente a la mía, que no conocía, tenía que buscar piso, que tampoco había buscado piso nunca, os podéis imaginar, hablar con gente de un montón de sitios, gente muy diversa, que también nos aporta muchas cosas, aprender a gestionar vuestro propio dinero, o sea, mi propio dinero, que necesitaba salir y comprarme cosas para clase, pues bueno, son puntos que al final nos van dando, pues eso, experiencia. Bueno, durante la etapa universitaria, conseguí también, obviamente, un montón de puntos de conocimiento, aprendí un montón de cosas en el paso por la universidad, y también, pues un montón de puntos de habilidad, con diferentes, pues esos softwares, con aprender a hacer diferentes cosas, a ir a trabajar en equipo, a compartir, un montón de herramientas que, bueno, que más o menos todo, supongo que cada uno podrá definir o identificar las que ha ido ganando en su paso por la universidad, por el FP, por donde haya estudiado, o de forma autodidacta, pero bueno. Vale, pues de aquí nos vamos a ir, bueno, aquí está el mapa, porque a él y Max ahora aparecéis, no lo sé, a una cuesta secundaria. Es de esas misiones que no te esperas, pero de repente aparecen y puedes decidir, pues como irte por ellas, ¿no? Y además es una de las experiencias más surrealistas que he tuve en mi vida y que creo que es interesante, pues que os cuente y que además, pues bueno, entretenida. Estábamos a principio de cuarto de carrera y nos llamó un profesor, a mí y a tres compañeras más, que habíamos hecho un proyecto el año anterior, o sea, una asignatura del año anterior, que dio un concurso organizado por emiratos árabes que, bueno, le encajaba la idea que le habíamos presentado en su asignatura. El proyecto, y es gracioso que acabaron de tener una charla de drones, se llamaba Drones for Good y lo que buscaba eran ideas con aplicación de drones, ideas que mejoraran la vida de las personas. Entonces, bueno, nosotros habíamos hecho un proyecto que era montar como una empresa para hacer traslados de órganos para trasplantes con drones, hospital, hospital, entonces como que la idea ha encajado muy bien. Entonces el profe nos dijo, esta idea encaja súper bien y para que veáis cómo es el procedimiento de presentarse a un proyecto de este tipo, pues estábamos ahí. Ya no por el millón de euros de premio, que no, bueno, dólares, pero, bueno, así lo vais viendo y como era a principio de curso no teníamos nada mejor que hacer, pues dijimos, venga, va, a ver qué hay que hacer. Cubrir un formulario y montar un vídeo de dos minutos contando tu idea. Montamos un PowerPoint con animaciones así, bueno, muchísimo más contras que esto, de nuestro drone, cómo sería la idea y nada, hicimos así, doblado al inglés, por supuesto, mi inglés es horrible, liamos gente, bueno. Mandamos lo que viene siendo el proyecto, bueno, la convocatoria, y nos olvidamos y seguimos todas felices empezando ya de en serio las clases a pensar en los exámenes cuando de repente nos llaman y nos dicen, enhorabuena, habéis sido seleccionadas entre 700 no sé cuántos participantes como 20 de los semifinalistas del concurso. Entonces, bueno, ahí flipamos ya en colores. Entonces, nada, empezamos ya a decir, ostras, que esto ya no es un juego de, o sea, hago un vídeo, mando una convocatoria y ya estábamos el vídeo, sino que ya estábamos en una fase en la que nos mandaban 5.000 dólares para hacer un prototipo de un drone, que bueno, viendo las maravillas que tienen aquí, en principio era posible, aunque a nosotros nos parecía imposible en ese momento, y nada, pues a ver cómo lo podíamos hacer, que realmente, qué requisitos tenía ese drone, porque nuestra idea era una idea feliz, yo mando un drone ahí con un órgano y llego al hospital, pero no habíamos hecho ningún estudio, o sea, no nos habíamos parado a aterrizar esa idea. Entonces, nada, bueno, ahí empezó la locura de ver cómo era de viable, empezaron los problemas, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, y si ya fuera poco la cosa de surrealista, de repente nos llaman y dicen, mira, que no, nos están poniendo tantos problemas para enviar el dinero a tantas partes del mundo, al final, nosotros estábamos en España, pero había gente en Alemania, en Suiza, en Reino Unido, en Estados Unidos, en China, en India, en todas partes, le costaba tanto mandar los 5.000 dólares a cada participante, y le dijeron, no, mira, en lugar de eso vas a cambiar, y os vamos a traer a los 20 a Dubái, a que presentéis el proyecto. Y claro, nosotros en ese momento dijimos, sí, guau, que nos podemos ir a Dubái, pero al momento siguiente dijimos, ya, y que presentamos, si con 5.000 dólares era casi inviable, con cero, entonces fue como, bueno, pues nada, pues ya no sé, no va a ser posible, y entonces, bueno, ahí, como ya habíamos movilizado a un montón de gente y habíamos pedido ayuda, pues uno de los profes nos puso en contacto con una escuela de negocios que se ofrecía a cambio de quedarse con la idea del proyecto, a financiarnos lo que venía siendo el prototipo y el diario. Entonces, bueno, ahí nosotras, bueno, aquí me estoy pasando las raíces, nosotras recabamos de novatas en ese momento, nosotras lo que queríamos era ir a Dubái, y además sabíamos que la idea en un PowerPoint por sí misma no valía nada, sin hacer nada más. Entonces, bueno, como era una escuela de negocios, tenía másteres, al final dijimos, vale, pues te damos la idea y nos pagas, y entonces podemos hacer un máster, y bueno, algo nos llevábamos, ¿no? Entonces al final le dimos para adelante y dijimos, venga, va, vamos a intentar. Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar cómo hacer el prototipo, encontramos una empresa que nos alquilaba el drone y que nos ponía un piloto, porque como ellos sabrán que esos cacharros no se pilotan solos así mágicamente y tiene que ser alguien que sepa. Entonces, nada, conseguimos hacer eso, empezamos a hacer el prototipo, los diseños, los cálculos, ver cómo se traslada un órgano, porque no teníamos ni idea, y bueno, ahí estuvimos. Entonces, el día que fuimos a hacer la prueba de vuelo para ver si el drone realmente podía con lo que le habíamos metido debajo, que era como un capacho así, como una nevela de mentira, apareció un señor, y bueno, estuvo allí andando un rato con nosotras, ¿qué hacéis? No sé qué, bueno, os voy a sacar una foto, y nos sacó una foto, se fue, nosotros estábamos allí a lo nuestro. Y nada, esa noche, como os imaginaréis en proyectos, y los que habéis estudiado, pues nos quedamos toda la noche para hacer, porque teníamos, o sea, el concurso nosotros nos presentábamos como en octubre, igual nos llamaron en noviembre, diciembre, y el concurso era en febrero, o sea, los plazos eran muy cortitos para hacer todo el desarrollo. Entonces, pues eso, era enero, y estábamos para las pruebas de vuelo, sin dormir, porque teníamos que mandar un montón de documentación, y pues los renders de cómo iba el diseño, la presentación que íbamos a hacer, teníamos que tenerlo todo, pues esa noche no dormimos nada. Y por la mañana empezaron a sonar los los móviles, a llamarnos que querían que dieran, o sea, que respondiéramos unas preguntas para la radio. Yo no entendía nada, como si nosotros estábamos aquí, en nuestra casa, sin dormir, haciendo un proyecto que nadie conoce, ¿qué me llamas? Bueno, pues, pues nada, nos empezó a sonar el teléfono, dimos las entrevistas, porque era como, mira, no sé ni cómo me llamó, sí, lo que tú quieras, yo te contesto. Y claro, cuando estábamos en casa de una compañera, entonces nos fuimos para nuestra casa, y cuando llegamos a nuestra casa, lo entendimos todo. Así como abrimos la puerta, teníamos el periódico en el suelo, y éramos portada de la botella, y dicen, el señor ese que vino a hablar con nosotros era periodista, y lo publicaron. Bueno, entonces, nada, ese día y los siguientes fueron un caos de llamadas, y entrevistas, y venir la tele, y mientras que estábamos lijando, porque también usábamos cosas de madera, y lo que teníamos a nuestro alcance, y dar eso, dar entrevistas, y bueno, muy loco. O sea, fue realmente súper surrealista, y nada, y aquí quiero deciros que es eso, que esos momentos son de disfrutar, o sea, aunque sea, aunque estés dormido y no quieras, son para disfrutarlos, porque realmente valen la pena. Y bueno, nada, durante todo este proceso, pues ganamos también muchos puntitos de aprendizaje, o sea, de aprendizaje, de experiencia y de habilidades, porque aprendimos a base de necesidad un montón de cosas, a hacer vídeos, a hacer memorias de proyecto, a hacer un montón de cosas. Vale, nosotros conseguimos, finalmente, entregar el proyecto en tiempo, y nos fuimos a Dubái. De la experiencia de Dubái, pues podría contar mil millones de cosas, pero hemos ido aquí hasta las 10 de la noche, y supongo que tendréis planes para dentro de un rato, así que nada, os lo resumo muy rápido, nos lo pasamos súper bien, el concurso fue una pasada, porque, bueno, en Dubái, os imagináis, todo es a lo grande, caro, y oro, y calor, mucho calor, pero, nada, al final quedamos terceras, de entre los 20, nos invitaron a quedarnos unos días más, y además nos invitaron a un congreso súper chulo, de cosas que iban a hacer, como en los siguientes 20 años, o sea, que ya os imagináis, las locuras que tenían allí, y fue súper, como sea, una experiencia de que la quest secundaria realmente, pues, merecía la pena, porque además también nos ayudó a aprender un montón de cosas que no sabíamos, o sea, porque nosotros cuando empezamos un proyecto no sabíamos casi nada, a ganar experiencia en un concurso internacional, en un sitio, pues, como Dubái, que al final estás muy lejos, a estar, a hablar con inversores que venían a ver el proyecto, un montón de cosas muy chulas, y evidentemente, pues, la experiencia de ahí. Y nada, pues, cuando nos volvimos, pues, ya podéis imaginar la locura otra vez, porque, bueno, antes no lo dije, pero nosotros éramos como, o sea, en ese momento me sentí un poco animal de zoo, porque éramos cuatro chicas, drones, trasplantes, Dubái, o sea, era la combi perfecta, entonces, pues, nada, ahí nos exhibieron por todas partes, nos llevaron a la tele, nos llevaron a donde, y eso, aparte, a nosotras en ese momento, pues, como que nos sentíamos raras, porque, claro, era como, pero es que yo quiero estar en el proyecto, no quiero venir a hablar con nadie, pero realmente era muy bueno de cara al proyecto, y esto, aunque a veces nos cueste verlo, que no solamente no tienes, o sea, hay que hacer cosas, también hay que contarlas para que la gente se entere. Entonces, bueno, nada, como consejo, pues, cuando hagáis cosas, aunque no mole que te llamen, y sobre todo, además, cuando aparecen en el peor momento, es importante atenderlo, y aprovecharlo, y además, eso, intentar disfrutarlo dentro de lo que se puede. Vale, esto son un poco las fotos, por lo que sabes una idea de lo que hicimos, o sea, nuestro dron, que sí es, o sea, ese ya es un dron, pues, bueno, medianito, este era un dron bastante más grande, le metimos el cacharro este, porque el dron, el sí, viene así, y aquí normalmente llevan a la cama, nosotros hicimos ahí una barriga, y ahí va, pues, la neverita, neverita para llevar corazones y brazos y demás, y nada, pues, bueno, eso, nos llevaron a la tele, estuvimos por la tele, este es, era así viajando, también nos llevaron al lugar, allí, nada, así, y bueno, y bueno, y eso, esto es un nubais, y bueno, nosotros, para poder volar, teníamos una red de seguridad, para que si estampábamos el dron, nadie se cortara, ni cosas así, allí, escatimaron, escatimaron medidas de seguridad, y bueno, y la foto de la voz, que bueno, ya os imagináis la cara que se nos quedó al vernos ahí. Vale, pues nada, volvimos para aquí, todo se normalizó al final, por eso os digo que es una, pues, si estas cosas os pasan, que las intentéis disfrutar, porque al final, se acaba todo calmando y volviendo a la normalidad, y nada, pues, ya estábamos en las, o sea, continuar la puesta principal, que era, estoy en la universidad, últimos años de carrera, tengo que hacer el Tfg. Pues nada, como toda la locura, terminó como en abril, más o menos, o sea, junio, pues, estar en junio o julio ya era inviable, entonces yo decidí dejar el Tfg para septiembre, lo hice tranquilamente durante el verano, y en septiembre lo presenté. Nuestros Tfgs, normalmente iban como en colaboración con una empresa, en mi año estaba el Centro Técnico de Automación de Galicia, el CETAG, y SEAT, entonces podías hacer, elegir como uno de los dos caminos que te proponían, pues, un proyecto u otro. Yo elegí SEAT, hice un coche, sí, muy cuqui, yo lo presenté, además vienen como a ver las presentaciones, y nada, yo ya terminé el Tfg, ya me centré el siguiente paso, en el máster, que habíamos conseguido por lo de Dubán, cuando, de repente, volvió a sonar mi teléfono, y entonces, pues, bueno, gracias a la presentación del proyecto, me llama un señor, y dice, hola, se llama de SEAT, te hemos elegido, ¿te quieres venir a Barcelona? Y fue como, yo ya tengo plan, sabes, yo ya había elegido mi camino, vienes ahora y me lo cambias. Pero bueno, esta era una oportunidad súper chula, porque realmente SEAT a nivel diseño era una de las empresas más guays que teníamos en ese momento, como para poder aspirar, y claro, en ese momento, había que tomar otra gran decisión. Lo de Dubán, fue un poco un acúmulo de casualidades, que nosotros tomamos la decisión de intentar seguir adelante, pero, el cómo terminó, pues eso, fue un acúmulo de trabajo y suerte. esta decisión era mía y solamente yo tenía la capacidad de decir, ¿voy o no voy? En plan, la cojo, la doy. Entonces bueno, como era una oportunidad muy grande, pues hablé con la gente de la escuela, gané ahí unos puntitos de negociación, y conseguí que me lo retrasara o que me dieran como una prórroga para poder hacer el máster y así poderme ir a Barcelona. Entonces bueno, allá que me fui, a Barcelona. En este caso, aprendí un montón de cosas. Ahí realmente estaba en una ciudad, sola, lo que había sido, pero no lo que ver, sí que estaba sola, y aprendí a vivir. O sea, esta experiencia a mí me sirvió para aprender a vivir. Entonces bueno, después de haber, o sea, estaba en la beca ya, como que ya te vas haciendo la idea de que tu futuro, pues va a seguir por ahí. Entonces nada, ahí aprendí un montón de cosas, gané más puntos de conocimiento, más habilidades, aprendí un montón, o sea, otro nivel, en la carrera aprendí un montón de cosas, pero realmente allí trabajando, pues muchísimas más, y luego la experiencia de empezar a trabajar. Entonces bueno, en este punto, pues yo ya estaba allí los últimos meses de la beca, cuando recibí la noticia que no quería y que no se daba. Me llamaron y me dijeron que no podían contratarme después de las prácticas. Realmente fue un choque muy grande porque todos mis compañeros anteriores habían quedado y todos los que vinieron después también ahora, lo sé. Entonces, bueno, yo ya me había hecho la idea de que mi camino iba a seguir por ahí y bueno, pues en veces no es como queremos, no era el momento, estaba en plena reestructuración y no podían asimilar en ese momento más juniors, por así decirlo. Entonces nada, me dijeron, lo has hecho muy bien, pero vete, haz tu máster y luego te llamamos. Entonces nada, pues no me quedó otra que coger mis cosas y pensar en cuál iba a ser el siguiente paso en mi camino. Y aquí entramos en el nivel 3, que este es el nivel de la jungla del mercado laboral. Aquí ya un montón de caminos. Aquí cuando ya llegas a este punto de tu trayectoria, pues ya puedes, o sea, tienes como que tomar las decisiones. En mi caso, tenía tres posibles caminos o por lo menos fueron los que yo encontré en ese momento. Podía o bien buscar trabajo como diseñadora en Barcelona para poder seguir mi vida que estaba empezando allí. Podía volverme a hacer el máster que además como que conllevaba unas prácticas que no quería hacer porque mis otras compañeras no me las recomendaban en absoluto. Y tenía la opción también de buscar trabajo como diseñadora, pero aquí, en Galicia. Bien por mi pueblo, bien por Corbuña, hacer más cerca del máster y poder ir compaginando las dos cosas. Nada, exploré las tres vías, fui intentando hacer una cosa, luego la otra y al final, pues la primera y la segunda no salieron, así que me fui a hacer el máster y las prácticas. Nada, el máster que hice, marketing digital, o sea, sí, marketing online, marketing, perdón, máster en estrategia digital, marketing online y comunicación 2.0, que es un nombre así como muy complejo, pero al final, marketing digital. ¿y por qué lo elegí? Porque era el que menos me horrorizaba de todos los que tenían. El resto eran como más de empresa, más de, o sea, de legal, NBA, que era el único que así que podía, pero dije, no, yo no quiero eso. Yo marketing parece que guay, además tiene, toca mucho diseño y en esas me embarqué, que fue una decisión así un poco a medida, muy condicionada, pero bueno, una decisión más. Nada, pues ahí, no sé qué he hecho en el ordenador, en este punto, pues mi vida se convirtió en trabajar de lunes a viernes a mediodía y de viernes a mediodía, sábado por la noche, máster y el domingo, intentar sobrevivir y hacer las prácticas para volver a empezar un lunes. No os lo recomiendo, si podéis disfrutar de la etapa de estudiantes y de los estudiantes, no trabajéis, porque es durillo, pero bueno, nada, durante todo este periodo, pues seguí aprendiendo, seguí hablando en puntos de habilidad y de experiencia y antes de terminar el máster, uno de los profes me ofreció ya mi primer trabajo real, ya no eran becas, ya no eran prácticas, ya no era nada, era un trabajo y dije, venga, allá que nos vamos. Y nada, pues me fui con él a la empresa en la que estaba, ahí aprendí un montón de cosas también, si no tenía una oportunidad de vivir aquí, aprendí lo que era trabajar, aprendí lo que eran tener buenos compañeros, malos compañeros, que era tratar con jefes, que era tratar con comerciales, con proveedores, todo el espectro de lo que es trabajar. Entonces nada, esta experiencia para mí fue súper enriquecedora, también aprendí un montón de cosas, paseé por un montón de puestos dentro de esta empresa, hice un poco de todo y descubrí pues un poco lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Marketing, me gustaba la parte de marca, pero la parte de estar viviendo un extra y leyendo datos o haciendo campañas con AdWords, dije, no, esto tampoco va a ser lo mismo. Entonces nada, al final, pues entre que no estaba del todo cómoda y además en ese momento de mi trayectoria tenía que gestionar cosas de las que no sabía porque decidieron que iba a llevar una estrategia de una marca nueva, una marca de cursos de formación en tecnología y yo no tenía ni idea de tecnología, entonces estaba complicado. Y bueno, pues ahí decidí que necesitaba aprender, necesitaba aprender por lo menos que era HTML, CSS y JavaScript, necesitaba saber que era una base de datos y que cuando viniera un posible profesor pues no me tomara el pelo de pardilla porque me daban mil vueltas y no sabía de lo que me hablaba. Entonces nada, me aventuré y nos metemos en el último nivel. El nivel 4 que es para mí es el nivel de la recompensa y ahora os entenderéis por qué. Dice que quien no arriesga no gana y en mi caso pues fue un poco así. Yo en el momento en el que decidí que necesitaba aprender algo, era un momento en el que pues estaba en una situación laboral complicada porque no estaba muy a gusto donde estaba, tenía muchas responsabilidades y además no me sentía capaz de responder ante ellas y además estaba de acuerdo con muchas otras políticas de la empresa entonces yo tenía muy claro que ahí posiblemente no estaría mucho más tiempo y además que necesitaba una fuente de conocimiento para poder hacer bien mi trabajo. Entonces bueno, la forma más rápida de poder aprender esto cuando yo lo hice en 2018-19 era la exclusión de los bootcamps. Ahí empezaron a aparecer bootcamps como setas entonces yo vi la oportunidad dije que en cuatro meses me enseñas todo lo que necesito saber y que llevo mirando y que además nosotros damos formaciones de dos años perfecto, esto es la mía. Entonces nada, yo cogí y decidí que iba a hacer un bootcamp para poder aprender lo que necesitaba. En ese momento además me acababa de mudar yo sola a un piso sin muebles pues bueno, ya os imagináis, cogí todo, o sea, con lo que tenía ahorrado cogí, lo metí en un bootcamp y mientras tenía que pagar un piso yo sola. Bueno, fue un momento como de vértigo pero yo en ese momento estaba convencida de que era mi camino y era la decisión que realmente tenía que tomar. Entonces nada, bueno, ahí empecé a hacer el bootcamp, aún estaba trabajando las primeras semanas de HTML y lo llevé muy bien porque bueno, algo ya me sonaba, algo ya había inspeccionado en el navegador, vale, pero cuando llegamos a JavaScript y empezamos a ver bucles me explotó la cabeza y dije, no puedo, o sea, yo necesito, si necesito entender esto no puedo trabajar 8 horas y después de 8 horas venir, intentar entender algo y luego cuando llegue a casa a las 10, hacer los ejercicios para el día siguiente, era inviable. Entonces nada, ahí tenía dos posibilidades, una, o tomarme el bootcamp como algo más light y lo que aprendía lo aprendí, pero sin tampoco agobiarme demasiado, o dejar el trabajo y ponerme en el bootcamp 100%, pero claro, dejar el trabajo, se suponía no tener ingresos y empiezo que pagar. Entonces bueno, yo mi elección la tenía muy clara, yo quería hacer el bootcamp, el trabajo que tenía, pero bueno, antes de tirarme por la piscina, pues decidí mirar si tenía agua y esto es algo que os recomiendo a todos, arriesgarse que está muy bien, pero siempre teniendo una mínima red de seguridad. Entonces nada, yo mi red de seguridad fue llamar a mis padres y decirle, papá, mamá, después de haberos dicho que voy a hacer un curso que me voy a gastar todos mis ahorros, si esto sale mal y dejo el trabajo además, puedo volver a casa. Y me ayudáis a pagar el piso un par de meses cuando termine si no encuentro. Entonces bueno, ellos que siempre me apoyaron en todo, pues me dijeron, sí, venga, estás loca, pero adelante, un par de meses podemos pagarte el piso o lo que sea, deja el trabajo. Entonces nada, yo decidí, pues dejarlo, la verdad es que se portaron muy bien conmigo y me pagaron una indemnización que no me correspondía por todo lo que me había amputado antes, yo creo que se sentía un poco mal y bueno, a veces el karma pues se lo devuelven en forma de indemnización, pero bueno, me dieron un colchoncito por lo menos para poder estar un poco más tranquila y disfrutar de esos meses estudiando. Entonces nada, pues yo ahí en el bootcamp aprendí, pues eso, lo que era HTML, CSS y JavaScript, lo que era Angular, lo que era una base de datos y un montón de otras cosas y bueno, pues aprendí un montón de herramientas que, bueno, la mayoría pues sirven que usaron en el día a día. Y nada, mis miedos a tirarme a la piscina se acabaron, o sea, se acabaron antes incluso de que se acabara el bootcamp porque antes de terminarlo ya me llamaron para una empresa para hacer unas prácticas y ya, bueno, ya tenía mis ingresillos para poder no depender de mis padres y empezar ya a trabajar. En esta empresa estuve durante, no sé, un año y medio, una cosa así, aprendí un montón de cosas, realmente aprendí lo que era programar porque en el bootcamp te enseñan unos conceptos, pero luego la realidad que te encuentras en el proyecto en el que yo entré de 15.000 líneas de test y 5.000 líneas de código un fichero que pues morí. Eso no se lo habían contado en el bootcamp. Pero bueno, luego la cosa mejoró, trabajé en un proyecto, o sea, entré en un proyecto con Angular y aprendí un montón de cosas, gané un montón de experiencia también en temas de programación y todo iba muy bien hasta que llegó el COVID. Esa maravillosa pandemia que tuvimos y bueno, las cosas en la prensa pues empezaron a no ir tan bien, a tomarse decisiones con las que yo no estaba del todo cómoda y mi equipo tampoco, mi equipo de repente empezó a irse, de 10 que llegamos a ser, cuando yo me fui estaba el tel y yo, entonces bueno, llegamos a ese punto, pues fue como, mira, este igual ya no es mi sitio, y tal y como está el mercado, como está el mercado en 2020, finales, con toda la explosión que hubo, y dije bueno, pues vamos a intentar ver qué hay en el mercado, entonces nada, ahí estaba yo buscando entre las posibles opciones a ver cómo hacía LinkedIn, qué podía hacer y pues unos compis que he tenido justo en esta empresa, se habían cambiado a otro y me decía, jolito, aquí estamos igual, no sé qué, te va a molar, vente, porque ya verás, y demás, pues igual trabajamos juntos otra vez, y dije bueno, pues no sé, y aquí aprendí a hacer, nunca, o sea, igual que hay muchos caminos posibles, la vida da muchas vueltas, pero al final es un pañuelo lleno de mocos y todos los acabamos encontrando, entonces, trabajar bien y hacer una red guay de gente que te puede echar una mano cuando te ves que quieres cambiar de trabajo, ser buen compañero, porque con esos compañeros es posible que te encuentres más adelante, es súper importante y es algo que también con el paso de los años y las trayectorias y el paso de los niveles es un aprendizaje que yo me llevé. pues bueno, pues estando ahí en ese punto de ver qué hacía después, decidí mandar el currículum con toda la sorpresa de que quien me contestó era la chica de comunicación que estaba anteriormente conmigo y nada, pues pasé el proceso de selección y bueno, pues si desde lejos, o sea, desde fuera ya parecía que molaba y me decían que pintaba muy bien, pues desde dentro pude comprobar que sí, que tenía razón y que molaba incluso más. Entonces, nada, pues pañique me fui y pues en esa empresa que son unos edificios amarillos muy grandes en el paseo, pues llevo ya pues casi cuatro años y aunque ponga que el edificio yo empecé al final de la pandemia, no pisé la oficina, yo creo que en el primer año y medio, más que para recoger el ordenador y para ir a tomar unas calles un par de veces, pero bueno, si en Barcelona aprendí a vivir, en la primera empresa que estuve aprendí a trabajar, en esta empresa lo que aprendí es a parar y a pensar qué es lo que quería, o sea, el cambio de empresas a pensar qué es lo que quiero y lo que es lo que no quiero y a valorar un poco qué es lo que pesa más para mí a nivel personal, laboral, de formación. Entonces, bueno, nada, aquí pues llevo un montón, bueno, ya llevo un montón de años, he ganado un montón de puntos de conocimiento, habilidad y experiencia, sobre todo muchísima experiencia y ya que estoy, pues ahora soy front senior, ya, llevo a un equipo de, bueno, ahora de nueve personas y, bueno, muy contenta por votar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sabemos, el mapa aún se ha acabado, aún sigue una parte bloqueada, así que, no sé, lo que va a pasar no lo sé, es una incógnita que no puedo responder, pero si tenéis alguna pregunta sobre todo lo que ha venido anteriormente, pues estaré encantada de contestarla y para lo que sea, sí, gracias. Y yo una pregunta, ¿cuántos años tienes? Eh, treinta y uno, así. Gracias, pues vamos, vamos a unas 40. Mejor. Querías que siguesen. Eso quiere decir que dentro de, no sé, otros 10 vemos los casos y que queréis. Claro, si mi invitación para ahora es dentro de unos años os puedo contar cuáles son los niveles que se han ido desbloqueando a partir de aquí. A cada año, a nivel. Yo voy a, yo voy a pichar para venir todos los años, a ver. Ah, perfecto, pues nada, pues yo os, a ver, puedo hacer una más, o sea, más concreta de lo que ha pasado en mi último año de vida, si queréis. Sí, no, porque yo pensaba si en un día puede pasar una vida es que realmente, o sea, eso es para de lo casi. En un día puede pasar millones de cosas y en un año ya ni te imaginas. Sí, yo es que cuando estaba haciendo la presentación y me puse a mirar cuando había, o sea, echando los cálculos del tiempo que llevaba, decía, yo llevo casi cuatro años, pero si parece que entré ayer y luego también pensando en las cosas que llevaba hechas y decía, y esto son los cuatro años, pero en qué momento me dio tiempo para hacer esto. Y yo cuando entré, entré como un mil por mi pasado como diseñadora y por lo que podía un poco también aportar de ese lado a nivel de experiencia. Pero realmente yo programando llevaba un año y nada, no sabía, y venía de un bootcamp que no es lo mismo que digas, bueno, pues tienes unos conocimientos de una facultad durante cuatro años que te has estado formando un montón de cosas aparte de lo que hayas podido aplicar en ese año de experiencia. Eso no lo tenía, tenía otras cosas, es verdad, pero eso no, entonces bueno. No, a mí por ejemplo, digo, para mí es un ejemplo de superación y un ejemplo para mí es más de mi propio proyecto de vida, claro, yo tengo un proyecto de vida desde aquí a cinco años a empezar una carrera, claro, en los cuales muchos me dicen es que joder, es que quieres hacer mucho en tan poco tiempo. Bueno, entonces ahora ya tengo un ejemplo de decirle, mira, vete arriba y vete arriba, ya no me discutas, en plan, ya no, porque muchas personas te discuten y te intentan rebatir tu propia opinión y claro, porque no te toquen, no se me explico, te digo, mira, bebeli, no se me, te va a decir que en cuatro años me ha hecho eso. Es una curiosidad. ¿Mandés en contacto con las compañeras, con que muchos acompáis? Pues la verdad es que hace mucho que no, en pandemia sí que hablamos por un poco, pues por saber cómo estábamos y cómo nos había ido esa temporada, ahora ya hace un montón que les perdí la pista. Bueno, has espinado las series, ¿no? Has compañeras siempre no la roban. Sí, pero no, realmente, en ese momento en el que yo me fui a Barcelona y ellas se quedaron, se separaron nuestros caminos, ¿no? Entonces, ellas sí que siguieron por una parte mucho más de diseño y bueno, y las que hicieron el MBA, pues también algo de gestión de empresa y yo me fui para Barcelona, estuve allí que en principio iba a seguir con diseño, pero luego cuando me volví ya hacía marketing, tuvimos contacto porque al final el proyecto que nosotros presentamos tuvo un pequeño recorrido después de que se constituyó una empresa, se intentó como que dar un empujoncito, ellas en su proyecto de MBA hicieron pues como un estudio todo de viabilidad, un proyecto de empresa, pero claro, en ese momento la inversión era tan realmente enorme que era complicado conseguir la financiación para poder empezar a hacer algo y además, como la propiedad del proyecto era de la escuela de negocios, nosotros no teníamos prácticamente ni voto ni voto para decir, pues si viene un inversor con 100.000 euros, le damos la mitad y empezamos a mover algo, en plan que, no sé, nosotros en ese momento no queríamos convertirnos en millonarias por tener la idea del siglo, queríamos que el proyecto fuera adelante, pero como la decisión no la teníamos nosotros y el dueño de la idea quería financiación pero sin tener que ceder empresa, pues ahí era complicado que eso saliera y sí que sé que después de Dubái sí que hubo algún inversor que llamó para meter dinero pero no llegó a cuajar en la negociación y nada, eso, ahí en esa temporada sí tuvimos contactos pero ahora ya yo cuando me fui a temas de programación sí que en pandemia hablamos y tal y les pregunté qué tal y bueno, descubrí que había tomado la decisión correcta pero estaban súper puteadas en esa temporada teniendo que ir pues eso, durante los confinamientos tenían que ir porque claro, hacían cosas pues igual físicas y tenían que ir y estar allí un montón de horas todas perpetradas y estaba cómodamente en el sofá de mi casa programando pero bueno sé que sí hasta donde yo sé y pues las redes sociales y estas cosas pues que ayudan un poco siguen todas por ahí en temas de diseño y máquina técnica y sí que yo descubrí que era la salida que había de la carrera al final cuando ya cuatro años después de estudiar dije, vale, quiero ser diseñadora quiero hacer dibujitos y productos y packaging y todo lo que es de marca y dijeron no solamente hay salidas para hacer planos y dije, pero yo a ver, si tengo que hacer los planos los hago pero yo quiero hacer la otra parte también no puedes hacer planos puedes hacer renderizados puedes elegir pero lo de diseñar pero tú que te crees que tienes aquí diez años de experiencia y entonces pues dije vale, pues lo que yo la magia de la carrera que para mí fue una carrera súper bonita y la disfruté muchísimo era hacer proyectos o sea, que te dijera tenemos el proyecto con este cliente hicimos un proyecto que ahora hace un par de días salió la noticia de que Estrella Alicia sacó unos grifos nuevos con Sargadelos pues yo en segundo de carrera sin segundo hicimos un proyecto con Estrella de Alicia y Sargadelos para hacer nuevos grifos de este ya entonces, Jolín que te venga la empresa y diga no, tenemos esto la parte técnica de un grifo es esta además tenías que empollarte cómo funciona desde el proceso de elaboración de la cerveza hasta cómo llega el grifo y sirve una caña y cuántos dedos de espuma tiene o sea, toda esa parte yo lo disfrutaba un montón y entonces luego coger las especificaciones técnicas poder hacer un cacharro diseñarlo dibujarlo renderizarlo presentarlo es decir, esta es mi idea es un grifo del camino de Santiago esa parte era la que a mí me molaba de hacer los proyectos claro si solamente tenía una parte de los planos de un diseño que hace otro pues como que es menos atractivo por lo menos por a mí entonces ahí descubrí que la carrera molaba un montón pero las salidas no y que me habría gustado saberlo antes de meterme a la carrera y bueno pues eso yo sí que tengo una pregunta ¿cuál es Cresto que son las habilidades que necesitaste para pasar de mí hasta mí? una vez importante es comunicación o sea para mí es una de las fundamentales y que creo que sobre o sea al final todo el mundo se sabe comunicar ¿no? o sea todo el mundo sabe hablar pero que tú tengas unas buenas dotes de comunicación sepas transmitir las cosas sepas pedir sepas preguntar acelera mucho ese camino ese proceso y que también te intereses por la parte de negocio también ayudar también hablo de mi caso particular porque yo mi caso es que mi camino como soy por mi por mi proyecto y demás me lleva a estar más en la parte de gestión ahora si tú tienes un perfil mucho más técnico aparte de ser el que más sabe a nivel técnico es el que mejor comunica y ayuda al equipo a aprender entonces la comunicación para mí es uno de los puntos más importantes y luego intentar aportar más de lo que estrictamente se espera de ti al final pues eso o sea tú puedes ser muy bueno técnicamente pero si tú sabes mucho de una solución pero cuando hay un problema no lo aportas o sea no aportas esa solución o no dices ¿por qué no lo hacemos así mejor? porque yo he visto que esta forma es una posible una posible solución tú vas a ser muy bueno tú igual eres senior pero nadie lo sabe entonces comunicarlo y yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo hay que ser bueno o sea aparte de ser bueno hay que parecerlo y con eso quiero decir si nadie sabe qué estás haciendo nadie conoce tu trabajo nadie va a saber que tú eres bueno o igual no sabe que el que trabaja contigo todos los días pero no es quien va a decidir si tú pasas a ser otra cosa hay un compañero que nos dice que nadie te va a descubrir como un diamante bruto envuelto en caca que te tienes que dar brillo efectivamente pues eso es muy bueno pero usted dirá que tienes mucho ego por mirar a estar hablando o sea tienes que trascender a que gente que a lo mejor no tiene esa capacidad de comunicación te diga que tienes mucho ego por estar vendiendo tu curro pero tú vende tu curro porque esa persona no te va a dar de comer y el que se compra tu curro sí luego yo creo que también y ya no como para pasar de mitad senior sino como recomendación hacer cosas o sea yo lo que descubrí durante todo esto es que para ir a Dubai nosotros hicimos porque hicimos algo no porque hayamos hecho el mejor drone y tener la mejor idea del universo simplemente porque lo hicimos nos presentamos y continuamos porque si en el momento en que me dijeron si os damos 5 mil dólares hubiéramos dicho vale pero que trabajo mejor me quedo haciendo y no hubiéramos hecho nada no hubiéramos tenido todo lo de después entonces pues si te ocurre una idea de un proyectito y tal que no y no me malinterpretéis que yo soy muy fan de cerrar el ordenador y decir mañana es otro día y ahora me voy a jugar y me voy a hacer otras cosas pero de vez en cuando si te apetece pues montar con un proyecto de si estás programando pues de programación y si no es de programación otra cosa aunque al final para mi la programación es una herramienta más para solucionar problemas pero si es de pues de marquetería pues hazlo hazlo y compártelo con alguien no hace falta que es eso que te abras la cuenta e intentes ser el influencer del año pero pero compártelo con gente que la gente sepa las cosas que haces también las cosas que se dan bien porque nunca sabes a quién le va a hacer falta igual mañana dicen ah claro es que tú además sabes bastante de antropología y estoy en un proyecto de tecnología pero necesito a alguien que tenga este conocimiento si tú no cuentas lo que tú sabes hacer nadie va a llegar a ver esa oportunidad y poder ofrecértela entonces es eso compartirlo un poco pues bien en estos espacios bien tomando cañas en un meetup bien no sé en vuestra empresa en lo que queráis pero haced cosas y compartidlas yo tengo una pregunta sobre eso porque según la filosofía y según la historia que se lleva ahora se dice más calla lo que piensas para ti no lo compartas que siempre hay alguien que va a tener envidia y te va a ser echa para atrás según la filosofía que se maneja ahora mismo en plan en todos los los coach y estas cosas porque bueno estoy metida también un poco de eso y se más calla más de lo que tienes para que la gente que viene detrás no te no comparto eso 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 en plan no se me gusta todo lo que piensas lo que dices pero yo sí despliega mucho lo que yo pienso lo que digo lo que quiero hacer y todo el mundo te oye los coach y te dicen no hables mucho de eso porque hay gente que te mueve detrás las envidias hombre a ver hay ciertos temas en los que en un entorno laboral pues tu creencia o tus tendencias políticas no proceden pero creo que no hay nadie en este sector que apoye el no compartir tu conocimiento y las cosas con las que trabajas a lo mejor se refiere al tema ese de que cuando a ti se te ocurrió eso de los tiradores de la cerveza tú lo dices y de repente aparecen ahí hubo hubo más de una de una y una de una de las maneras de defender tu propio trabajo es compartirlo es decir si todo el mundo ha visto que esos tiradores los has hecho tú porque ha salido en tus redes sociales en tus twitch hay una constancia de que eso sale y luego sale años después pues ahí está en ese tema y sobre todo bueno a ver también depende de lo que hagas yo me estoy o sea si es tu modo de vida o estás emprendiendo algo pues sí ahí ser un poco cauto y ten claro cuando compartes las cosas y asegúrate de que legalmente estás ciertamente protegido que no te lo puedan robar y otro lucrarse a costa de tu trabajo en este caso era un proyecto académico en un entorno académico que nosotros bueno nosotros igual en el momento de hacer el proyecto eres súper ingenuo y dices oh que guay si les gusta lo van a hacer y me van a llamar ellos al final como empresa dedican un tiempo para buscar una serie de ideas o sea es blanco y en botella es ir ver qué propone la gente y luego decir me gustó esto de aquí esto de aquí esto de aquí esto de aquí y tiene pasado de que compañeros decían jolín es que esta esquina de aquí es extrañamente similar era lo que yo había hecho sí pero bueno es un poco yo creo que también hay un poco el pacto que hay para poder tener acceso también a poder poner un proyecto en el que digas yo he hecho un grifo para Estrella Valencia que hay sargadelos que no se ha producido pero el diseño está la propuesta está o con Seat o con mi porfolio o sea el porfolio que teníamos nosotros era muchísimo más competitivo que el de otras escuelas porque nuestros proyectos iban brandeados iban como paligados por empresas entonces bueno vendíamos nuestras ideas a cambio de poder poner sus logos entonces bueno lo de compartir yo invito a que todo el mundo comparta y que normalmente es eso si las cosas tienen que ser seguramente si tú lo compartiste muchas veces y alguien te lo roba habrá formas legales de demostrar que la propiedad y la inteligencia intelectual es tuya y que en general a no ser que quieras montar una empresa y que sea tu negocio o sea que sea como tu forma de hacer un negocio ahí igual no pero si es algo personal un proyecto personal una prueba de concepto que la compartas sin ningún problema o sea no sé si tienes intenciones de hacerte rico como eso registralo antes pero si no compártelo libremente porque igual que alguien puede inspirarse de tu trabajo tú te estarás inspirando del trabajo de otro si no le estarás tampoco robando ni pagando por utilizarlo entonces bueno yo creo que nos ayuda a todos a aprender y a poder evolucionar compartiendo y lo de que tengan envidia pues allá ellos es su problema no es bien no es su problema igual tú porque no estás tan como dijiste no estás tan metida dentro de este sector pero yo sí que noté la diferencia mucho cuando me cambié de la parte de marketing en la que estaba aquí yo iba a eventos de marketing y la gente solo te hablaba si tenía interés en venderte algo o en comprarte algo o sea era impensable acercarte al CEO de una empresa a preguntarle nada o sea es que eras una hormiga a la que pisar y darles una patada en plan que antes aquí que estudiar mi imagen yo me o sea yo cuando empecé los busca empecé a ir a eventos a meetups para aprender y para ver que se hacía en el sector y tal y flipé porque me encontraba con responsables técnicos de grandes empresas contando allí no nosotros hacemos test con no sé qué y nosotros hacemos no sé qué ay tú qué haces yo no sé nada aquí decía no pero sí seguro que lo sabes en plan te integraban súper bien compartían todo lo que sabían te hacían sentir pues no tan tonto como en la parte de marketing si no fueras a pronunciar mal una palabra en inglés que estaba de moda porque ya cuidado entonces es un sector que sí que como que mucho más sano y mucho más abierto y de compartir y de ayudarse entonces bueno yo creo que tenemos mucha suerte y la verdad es una de las cosas que más me gusta de haberme cambiado también y bueno algo que no hice y voy a aprovechar aquí ya que los tengo todos en Puña Publicitaria yo te coorganizo un grupo de gente o sea como una comunidad que hablamos de temas sobre web cualquier cosa que esté dentro de la web nos vale nos vale frameworks de front nos valen SEO nos vale diseño hablamos de un montón de temas y es como excusa para juntarnos una vez al mes vernos charlar un rato aprender algo y luego pasarnoslo bien un rato pues con unas cervezas y yendo a cena se llama por una WTF marketing también bueno a veces hay que hacerlo ¿no? tengo palatines por ahí por si alguien lo quiere las dejo ahí en la entrada y yo hago esto no por ganar dinero no por hacer no por ego no por nada sino por compartir y por devolver un poco a la comunidad lo que me dio cuando estaba empezando y tener eso un espacio para que la gente pueda sentirse cómoda sobre todo al principio y las charlas que estamos haciendo ahora mismo son gente de la comunidad que está empezando gente que está terminando en ciclo gente que está terminando el instituto incluso que viene porque le interesa tiene ese interés y esa inquietud y tener un espacio así reducido como amigable en el que empezar a compartir entonces yo os animo a que bien vayáis o bien montéis cosas de lo que os interese porque porque son como sitios muy enriquecedores para gente de la comunidad además de aquí y para futuros programadores exalumnos y gente de empresas que también va allí y ya os digo o sea yo tengo un estado cenando con un Java Champion que dices ¿cómo un Java Champion? ¿vale? pues por estar haciendo estas cosas y con gente super top en el sector que comparte de forma prácticamente desinteresado o que está ahí porque le gusta y le pagan el viaje entonces pues haces cosas muchas cosas y ya está ahora aplausos 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 aplausos